¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice prepotente en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, prepotente en inglés se dice prepotent. Vamos a escuchar la palabra. Prepotent, 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 prepotent. Bueno amigos, como pudieron escuchar prepotente en inglés se dice prepotent. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.